Mejor despedirse de este sentimiento Aventuras de fiel son muy tristes, pero... Si, es mejor nosotros ir borrándoles mejor Pues ya son cuatro corazones y en el pueblo Amame todo nunca, porque nunca más me amarás otra vez Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti, pero no puedo más Me siento desculpable A partir de mañana tu mano es ahí, todo adivinado Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti, pero no puedo más Me siento tan culpable A partir de mañana tu vuelves a ver, todo adivinado Tengo ganas de ti, pero no puedo más Tengo ganas de ti, pero no puedo más Aventuras de fiel son muy tristes, pero no puedo más Si, es mejor nosotros ir borrándoles mejor Tengo ganas de fiel son muy tristes, pero no puedo más Tengo ganas de ti, pero no puedo más Me siento desculpable Tengo ganas de fiel son muy tristes, pero no puedo más Me siento desculpable A partir de mañana tu vuelves a ver, todo adivinado Tengo ganas de ti, pero no puedo más Me siento desculpable Tengo ganas de ti, pero no puedo más Tengo ganas de ti, pero no puedo más